Puro Basil, bienvenido, 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 bienvenido a todos, a todos los que van a disfrutar de este bonito video, estamos con Puro Basil, ¿cómo estamos? Estamos galán aquí, con el basil, ¿cómo está disfrutándose el rico almuerzo? Está rico el sopón, está rico el sopón, eso, estamos aquí con todos, con el basil, con el comedor el buen gusto, eso, y aquí tenemos a los abuelos disfrutando su rica sopa, Wifi Guillandel, Wifi Guillandel, eso, ahí están los señores, ese rico sopón, la pequeña traviesa, ahí está la pequeña traviesa, eso, bueno, gracias amigos, gracias, 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 por venir al basil, por estar con el basil, Basil Cerdoreño, pues acá, en el Puerto de la Libertad, venimos a disfrutar un rico, delicioso, pero delicioso almuerzo, pues así, ¿verdad, Chayán? ¿Cómo te sentís, Chayán, disfrutando el almuerzo? Excelente, claridad, he venido a un lugar inolvidable, a un lugar mejor. Eso, han disfrutado el almuerzo, han disfrutado un buen desayuno, Chayán, qué bueno, qué bueno, y el abuelo, ahí está el abuelo. Qué rico, qué rico está este abuelo. Eso, Dom Ángel, Dom Ángel, ¿qué tal Dom Ángel? Eso, ahí está, el abuelo, rico, delicioso almuerzo, ¿verdad? Ustedes saben de qué, valió la pena la madrugada, a las cuatro, le llevó, a las cuatro. Barriga llena, corazón contento. Eso, barriga llena, corazón contento. Eso, gracias, gracias. Aquí seguimos de la miente, bueno, vamos a disfrutar este rico, sabroso almuerzo. Fuimos, fuimos. Y este el loco, digo, ya que andábamos bailando, barriga llena. Mauricio, sí, bonita. Y este el loco, digo. Se llama Sergio Basisador, ahí yo. Mauricio. En el canal. Le estamos grabando a la repita, pero ellos también en su canal. La Cucina de Salvador y también Oscar Castillo. Son tres canales. De aquí, aquí, pues, su servidor, verdad, eso, su servidor. Sergio Basisador. Esa es la que yo no lo digo, Anita. Mauricio, va a ver con el recorrido que hemos hecho. Ahí está, dos en vivo, el seguido. ¿Desde qué horas estamos, Tacua? ¿Desde qué horas estamos? Desde las dos de la mañana. Desde las dos de la mañana. Eso. Bueno, así se disfruta con una bonita, sabrosa música también, porque aquí estamos. Rico ambiente, eh. Bueno, gracias amigos, aquí estamos, en el vacío. Sí, pero gracias, gracias, aquí estamos, saluditos para todos. Saluditos especiales, verdad, aquí disfrutando siempre. Como ustedes saben. Ahí sabe la pequeña traviesma. La pequeña lulu. La pequeña lulu. Bueno, este día no quisieron fresquito. ¿Qué quisieron ahora? Soda querían, ¿verdad? Un medio litro de soda quieren. Excelente, bueno, ¿qué onda? Un medio litro. Le voy a pedir otra. ¿Querés otra soda vos, Chayanne? Chayanne quiere otra soda. No, pero le va a hacer daño, es malo. ¿Le va a hacer daño mucha soda, eh? ¿Qué es lo que dicen? Es malo. Tanto una litra me compré una vez yo solo. ¿Y esta es la concentración? ¿Estás segura de ti mismo, Chayanne? Bueno, vamos a complazar a Chayanne, quiere doble soda. Quiere doble soda, así es que, bueno, igual pues, este día es un día especial, verdad. Y gracias, muchas gracias a la suscriptora anónima, verdad, que financió este vacío. Así que gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, miren qué rico voy a almorzar yo, porque voy a almorzar rico, verdad. Yo, ahí, a, eh, carne de destilada, de verdad, rosito y ensalada. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Eh? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es un programa de la computadora? y leemos esta porque acuérdense que la cámara capta todo el sonido de lo que es así la música no se oye tan bueno pero se van probando así la limpia se van probando la limpia esta música es que este es el video y cada una me toca escuchar la música porque hoy voy a llenar por ahí algunas palabras pero a usted ya le pasó música a usted en el celular o en una memoria porque en una memoria se la posea pero voy a seguir sacando más porque 20 nada más logré sacar es que le estoy cortando cada una me toca escuchar vaya y el canal de su mamá de donde lo puede controlar de su teléfono lo puede controlar también no donde no se puede subir usted tiene que mandarlo a su mamá ella no se puede hacer ahorita se lo hubiera mandado a su mamá por whatsapp ella ya me va deteniéndolo ahí ya me puede subir allá no 10 minutos grabamos allá cuando se va embarcando en la otra lancha pero por eso no lo puede ayudar muy largo muy pesado entonces el teléfono que se anda debería estar configurado con el mismo correo electrónico del otro teléfono para que los dos teléfonos usted cantó a mano los dos porque yo por ejemplo este teléfono el teléfono por el que grabamos verá aquel azul que estábamos grabando allá cuando bailamos ese teléfono puede hacer un video y que ponganle mente a esa onda porque es que su mamá no está y usted anda el teléfono suyo y el negro con cualquiera de los dos puede subirlo yo vendo el iphone y el azul que tiene el color negro con ese estuvimos grabando ahorita que bailamos allá con la puta de ese video yo puedo subirlo al canal de ahí del teléfono o del iphone ha sido usted del teléfono de su mamá y del cuyo de los dos porque ahorita usted me dijo que no quería subirlo y no se puede no se puede no se puede ah usted quiere hacer una dieta con esto es para celebrar no se puede no se puede pero es el tipo de lo que hemos hecho ahora todo esto ya queda mañana o sea el el teléfono suyo no tiene correo electrónico el mismo teléfono está ahí o sea no tiene youtube eso es el que te lo hará no por eso pero usted los videos lo puede hacer en youtube ahí ayuda no no se puede bueno ahí está youtube ya usted puede entrar youtube para ver los videos de cualquier canal ahí del tuyo todo y cuando lógicamente andy internet el tiktok ya no le ha volado en el tiktok sólo tiktok tienen el tiktok usted en un ratito en un ratito la mujer de developing la chulona una vez el tiktok de la mujer chulona en el tiktok yo se lo presté a la hija de la gente para la hija de esta machines vamos a ver vamos aquí vayamos miren 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 yo me puse guachamos la hombre y la mona son los tiktok abril son los tiktok son los tiktok y yo tengo que decir miren aquí estamos entonces gracias gracias con provecho para todos gracias gracias este es de las mañanas que estamos terminando es mejor ver los videos en youtube ahí no le está gastando mucho el internet pero el tiktok un ratito se tire el internet oscar que le ve ahora que le puede configurar este teléfono suyo para que de allí suban los videos de ustedes ese video que hicimos ahorita yo le hice uno porque la mamá tiene el canal Ana de familia ya va para los 300 suscriptores es nuevo el canal pero ahí va por eso cuando venga gente tiene 500.000 suscriptores ya pero ya luego van a regresos pero es que le dice ahí nos vamos a ir al Mahagual al Mahagual vamos a ir el otro día puede estar otro mejor teléfono para andar para los videos porque estos teléfonos son para para grabar para grabar para grabar y el otro teléfono para llamar para llamar para grabar para grabar para grabar ¿Para grabar? ¿Para grabar? Una cuñada, una cuñada mía me empieza a montar, vale un dólar la montada, de punta a punta, usted va y viene de regalos. Chayam le va a montar a caballo ahora, oye en serio? Me va a montar a caballo ahora, cuánto vale la vuelta? Vale un dólar? Porque es ida y regreso. Bueno y le ve que es vivo, ahora a ver a cómo lo estará. Esos que no están ahí, algunos son vijaleros. Sí, hoy habíamos en Mahagual. Ya tengo casa. No, como yo vivo, no vivo al lado de la calle, no al lado de la calle. Ah, ya. Hay que comer el chile, también como el chile. No está. Señora le gané, perdonemos aquí. Hay lugares que uno come de esta comida, y el sabor es diferente. Yo no digo a metro dentro. Y hay lugares que dejaron, de una vez. Otro día vamos a ir a las ruedas del metro dentro. Vamos a ir a montarlos a los caballos, a Borjito y a Angelito. Aquí en el centro. Con un capo, un casito hermoso. Usted hace una buena comida. Como usted no quiere. A esa vaca vamos a ir a subir a la chile. A la vaca que está en metro dentro. No, no, no. Qué buena, otra vez vamos a dormir, pensando en el centro. Acá va abajo. No, no. Me gusta, me gusta. ¿Vení, vení, vení, vení. el iphone aquí le dan tortillas a uno hasta para llevar más ahí nos regalan una bolsita para llevar las tortillas vamos a ir a tostar allá en la plaza libertad en la noche al vacilo en la plaza ya vamos para allá y no vamos para el Mahagual al Mahagual vamos de aquí vámonos, vengale con nosotros no tengo otras cosas que hacer es que yo soy fanático del fútbol y ahorita voy a las dos juega un equipo ¿quién juega? el Detroit? no, el Detroit desapareció aquí la vendieron la categoría pero estaba el Real Tecleño algo así le habían puesto no, no, lo hizo toda la vieja llamado Detroit no, pero hicieron otro equipo que era de los viejos de aquí que le habían puesto ya no quiere ¿me has comido el pollo o abuelo? Dios emburró entonces allá no sé si quiere sopa vaya, alguien que ¿me vas a comer el pollo usted? no, no va a comer no, no, no va a comer yo lo como Chayán y quiere yo Chayán ya topó también ya topé ya topó Chayán ya topó Chayán ya topamos, ya estoy topando bueno, ya terminamos del almuerzo así es que ha sido un gusto Gracias a la suscriptora anónima por habernos invitado a través del canal de Sergio Basile. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias abuelo, gracias por venir también a aceptar la invitación, ¿verdad? Allá está. ¡Buenos días! ¡Ey Anita! Gracias. Gracias, gracias. Eso. A la suscriptora anónima. Suscriptora anónima, eso. Aquí, de parte de Oscar Castillo, dándole gracias a la suscriptora anónima. ¡Puro Basile! ¡Puro Basile! ¡Puro Basile! ¡Ey! Gracias amigos, gracias, gracias. Gracias a suscriptora anónima por habernos invitado a este hermoso almuerzo. Gracias. Le agradecemos que Dios le multiplique lo que usted hizo por nosotros. Estamos eternamente agradecidos que Dios le guarde, le colme de bendiciones. Así como usted da, así va a recibir de Dios. Gracias por este almuerzo, por esta invitación que usted nos hizo hacia la playa. Gracias. Pase bien al lado de su familia. Eso. Gracias. Abuelo. ¿Cómo estuvo el almuerzo, abuelo? Es quicito, es quicito. Es quicito, rico. Lo más, el áltimo es lo mejor. Eso. Bueno, bueno. Así que gracias amigos. No olviden suscribirse al canal de Sergio Basile Salvareño. No olviden dejar sus likes, ¿verdad? Si hay Chayán, aquí hay sobra. Así es que gracias amigos. Gracias. Chayán es bueno para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Sergio Basile Salvareño. Saludos. Saludos.